Hola chicos y chicas, por fin ha llegado el día, el día que empezamos nuestro viaje a Alemania. Ayer vine a la furgo a encender la nevera y me encontré que la batería estaba un poquito baja, ya que en el sitio que la tengo la placa solar no carga la batería. Entonces hice por primera vez uso de la toma exterior, la que veis aquí. Y he dejado toda la noche cargando la batería. Y cuando he llegado he encontrado la batería en perfecto estado. Y ahora, por fin, ya tenemos preparados nuestras bolsitas con la ropa. Aquí y ya vamos a meterlas en nuestros armarios. Y ahora llenaremos la nevera, luego nos iremos a buscar a Maite y saldremos para Alemania. Así que luego seguimos contando. ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Hola! Estamos en la furgo y eso significa que empezamos viaje. Es un viaje importante para nosotros porque es el primer viaje largo que vamos a hacer. Y además vamos al extranjero. Así que a ver cómo nos va todo. Van a ser unos 16 días. Nos vamos hasta Alemania. Ahora mismo nos encontramos en el Pirine Aragonés. Y tenemos unos 1.400 kilómetros todavía hasta el destino. ¿Qué en horas son? En horas, pues con las furgonetas se dan unas 16 o 17. Así que nos queda mucho viaje por delante. Bueno, nos lo tomaremos con calma, tranquilos. Y vamos a cruzar toda Francia. Así que, ¡al día! Y después de 19 horas, 1.520 kilómetros, un montón de paisajes increíbles, atardeceres espectaculares, pueblos con encanto y alguna que otra obra, llegamos a Alemania. ¡Estamos en Alemania! ¡Bien! Lo hemos conseguido. Pero no hay por día ningún cartel ni nada. Acabamos de llegar en Alemania. Ponía Paden Gutenberg. ¡Hola! ¡Hola! Ya estamos en Alemania y nuestra primera parada es Stuttgart. Concretamente, hemos venido al Museo Technik de St. Heine. En este museo se pueden ver unos aviones chulísimos como los que tenemos detrás y una de las mejores colecciones de coches del mundo. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! 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 Aunque no te gusten los coches, mola. Porque están los típicos coches que ves en las películas americanas. ¡Está guay! Y ahora estamos en la zona militante. En este museo no solo encontraré aviones y coches, también encontraremos bicicletas. Y esta es la de mi bebé de Induray. Bienvenido a bordo. Dentro de la cabina de un 747-200. ¿Cómo te sientes de piloto de aviones? Pues... Te noto ancho. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Luis! ¿Te has sentido como un piloto de Fórmula 1? Casi. ¡Ja, ja, ja! No lo sé, me faltaba el volante y el sonido del motor y que corriera un poco. ¡Juego! Pero está bien, está bien. Una sensación chula ver las ruedas así que las ves. Te sientes bien. Un piloto de Fórmula 1. ¡Ja, ja, ja! Un piloto de Fórmula 2. ¿Cómo estás disfrutando? ¡Guau! Ahora mismo estoy en el cielo. Aquí tenemos un Ferrari Testa Rosa y allá un Ferrari F40. O sea, los dos prodigios de la tecnología de Ferrari de los años 90. ¿Mola el museo o no? Vamos. ¿Eh? ¿Mola el museo? Increíble ese museo. Ahí es una obra de arte para el mundo de los coches y de la aviación. Al que le guste ese mundo es... Vamos, esto no se lo puede perder. Ya hemos terminado la visita al Museo de la Tecnología de Shingein. Hemos venido a las 9 de la mañana y hemos salido sobre la una. O sea que en unas 4 horas lo hemos visto y es tiempo más que suficiente para poder verlo. Sí, y os recomendamos venir pronto porque ahora cuando hemos salido había unas colas que llegaban hasta afuera. Y sin embargo a las 9 cuando hemos venido nosotros hemos entrado directos. Sí, a las 9 no había prácticamente nadie que es cuando abrió el museo. Y sin embargo a partir de las 11 había bastante cola y ya bastante gente. Sí. Y ahora nos vamos. Así que chao. Chao. Hoy nos hemos acercado hasta Stuttgart para visitarla. Y nos hemos alojado en el Camping Stuttgart, que es un camping urbano. Y ahora nos vamos a visitar el centro. Ya hemos llegado a Stuttgart. Concretamente estamos en la plaza principal de la ciudad. Y detrás nuestro tenemos el Castillo Nuevo. Este palacio está considerado como el último palacio de estilo bárroco de Alemania. Pronunciar para nosotros en alemán los nombres de los edificios que os voy a enseñar es un poquito difícil. Así que os los voy a dejar aquí abajo. Justo detrás mío se encuentra el Palacio Nuevo. Al lado del Palacio Nuevo, ese edificio que hay enfrente es el Palacio Viejo. Todo esto se encuentra en esta maravillosa plaza de Stuttgart. Justo en medio de la plaza encontramos la columna de la victoria, planqueada por dos preciosas fuentes. Y al fondo podemos ver una galería comercial. Bueno, Maite, cuéntanos algo del tiempo de Alemania. Pues que en las aplicaciones pone que va a llover todo el día. Si fuera por eso es que ni hubiéramos venido. Y sin embargo hace un sol que pa' qué. Llevamos en las mochilas el paraguas y chaqueta. Y mira, sudando vamos. No hagáis caso. No hagáis caso del tiempo. Y siguiendo por el recorrido, justo al lado del Castillo Antiguo tenemos esta plaza. Una de las más bonitas de la ciudad. Y justo detrás, como veis, es el edificio más antiguo de la ciudad. Una iglesia protestante. Estamos en un mercado local. Un montón de puestos que tienen una pinta buenísima. Un montón de puestos que tienen una pinta buenísima. Como os ha dicho Maite antes, hacía un día soleado y estupendo. Pero sin embargo en el tiempo de Google ponía que iba a llover. Y ha llovido. Y ha llovido. Tenía razón. Han llegado dos nubes y han descargado dos chaparrones que para qué en un momento. Eso sí, cuando se pare continuaremos nuestra visita. Estamos en la plaza del ayuntamiento. Como veis está en obras así que no la podemos visitar bien. El edificio que tenemos detrás es el ayuntamiento nuevo. El ayuntamiento viejo fue derruido. Y construyeron el nuevo. Y lo hicieron con un estilo muy sobrio. Eso sí, el edificio dicen que es muy funcional. ¿Sabéis que os he dicho que hacía calor, que hacía sol? Pues mira lo que hemos tenido que sacar. Los paraguas. Vaya, empezó a llover. Un montón. Nos hemos tenido que esconder. Un desastre. El tiempo no fallaba. Pero llueve con ganas. Lleve con ganas. Oh, ya lo creo. Pero llueve razón. Cinco minutos, se para. Diez minutos, se para. Un minuto, se para. Y ya está. ¿Veis esa torre de allí? Es la estación de trenes. Encima de esa torre había un símbolo de Mercedes-Benz. Que creemos que la han quitado porque ahora la estación está en obras. Y la cosa sería algo así. Después de descansar en la furgo, teníamos toda la tarde libre. Hemos buscado un sitio para ir y hemos encontrado el castillo de Monrepos. Que es este precioso castillo que tenemos detrás. Y está situado a unos 12 kilómetros de Stuttgart. Justo aquí al lado mismo del palacio hay un parking estupendo para estar con la furgo. Y se puede pasar una noche, creemos perfectamente. Y detrás del palacio hay un lago. Y hemos visto que están navegando con unas barcas. Así que vamos, si queréis, y lo vemos. Esta es barca de allí, se está alquilando a la entrada. Bueno, pues ya nos vamos del camping. La verdad es que es un sitio que estaba muy bien para visitar la ciudad de Stuttgart. Ya que está solo una parada del metro del centro. Y la verdad es que es un sitio muy tranquilo y bastante económico. Eso sí, lo único que no nos ha gustado de este camping es que las parcelas no están limitadas. Y ayer, por ejemplo, nos pasó que cogimos el vehículo para salir y luego al volver nos encontramos que nuestro sitio estaba ocupado. Pero bueno, cogimos otro, así que es un poco lo de menos. En nuestra opinión, Stuttgart no es una ciudad especialmente bonita ni que tenga muchas cosas para ver, por lo que tampoco vendríamos de propio. Eso sí, si lo tuyo es el mundo del motor, este es tu templo, pero os lo contaremos en el próximo vídeo.